Hola, ¿qué tal? Soy tu amiga Ninel Conde para Unidos por la Música. Te invito a que juntos hagamos la diferencia en esta celebración de Thanksgiving. Nomina a tus amigos al reto por el pavo y a su vez ellos podrán nominar a alguien más. Haz clic en el link de GoFundMe. Juntos les daremos a ayudar a cientos de familias. Gracias por tu ayuda en nombre de Unidos por la Música. Cambiarme lo has dicho mil veces, ahora soy yo.